Precaución, hoy estoy algo malo de la garganta, así que espero que les guste el conví de hoy. Ah, ¿qué te pasa, John? Te veo bastante triste. Mañana es el baile y yo ni siquiera sé bailar a un... Ay, no te preocupes, déjamelo a mí. Porque vas a tener la oportunidad de presenciar una lección uno a uno de baile con Superboy. Vaya, eso suena bien. Así es, porque soy un pro, así que vamos a darle. Sí. Luis me dijo que Kong le está enseñando a John a bailar, debe ser tan adorable. Necesito ir a tomarles fotos. Hey chicos, ¿cómo va? ¿O qué? Este, Kong, no estoy muy seguro de esto. Ah, no seas tan tímido, tú dale. Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video y ¿qué esperas para ser miembro del canal? Oh my god. Oh, 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 oh